Bueno, yo soy César de Velázquez, yo quiero un éxito más seguro, que haya una mejor educación y que haya más actividad, yo como sí, que se guste mucho, que genera más empleos mediante que las personas que están estudiando, puede generar empleos al gobierno ayudándonos a hacer empleos y que haya una mejor...